Bienvenidos a este ciclo que hemos llamado de gotas a mareas, la propuesta del foro pampeano por el derecho a decidir que nos viene acompañando aquí en el canal de la cooperativa. Este programa va a estar dedicado a la temática del patriarcado y como siempre vamos a comenzar con lo que están diciendo las mujeres en las calles. Fuimos a recolectar testimonios para saber qué es lo que piensan las mujeres sobre el patriarcado. Y el sentido ese que el hombre es más fuerte, tiene más poder que la mujer. O sea, se ve muchísimo en el tema de los trabajos, por ahí que somos muchos más mujeres y tenemos menos posibilidades de trabajo, por ahí las discriminaciones también que hace eso. O también en las relaciones, que el hombre es el que manda en la casa y esas cosas. El patriarcado, yo siento que es una forma que tiene la sociedad de excluir a la mujer o de desvalorizar a la mujer por el solo hecho de ser mujer. El decir, una forma más clave de decir patriarcado es decir la mujer se queda en la casa, la mujer no cocina. La mujer cocina, la mujer nació para estar en la casa, para criar a los hijos. Esa creo que es una forma de patriarcado. O el simple hecho de decir, cuando la persona es sin ir más de hijo, es la mata, el hombre. Decir, algo habrá hecho. ¿Cómo habrá ido vestida? ¿Qué hacía sola a tal hora? Esas son unas formas de replantearse. Yo creo que son las preguntas claves que se hace el patriarcado cuando sale un femicidio a la luz. Digamos que es algo, obviamente, manejado por los hombres y para los hombres, el cual todavía estamos muy arraigados a él y todavía es como que muchas personas no entienden lo que es y no nos explican lo que es tampoco. Y como que no nos ayuda y nos hacen ver como tontos, básicamente. Sinceramente, el patriarcado es el estereotipo de cómo son criados y cómo se manejó la cultura antigua, digamos, y cómo se va manteniendo a lo largo. Como la idealización de la mujer, la típica que la mujer que nace tiene que tener hijos, quedarse en la casa y un montón de cosas más que tiene que ser lo ideal. En Argentina, el aborto legal es tu derecho. Si querés informarte sobre tus derechos sexuales, métodos anticonceptivos, interrupción del embarazo, violencia obstétrica o diversidad sexual, podés llamar desde toda La Pampa al 02-954-1559-5392, de lunes a viernes, de 8 a 20, y los fines de semana o feriados, de 10 a 18. Tu llamada es confidencial. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito para no morir. No hay un inconveniente. No hay un inconveniente. ientes resc Nadstandos Disculpa. Podía EO 24 Од sal